¿Es Messi el futbolista más ayudado de toda la historia? Los árbitros están ayudando a Messi para que gane todo. Es una de las frases que más se ha hecho tendencia últimamente en las redes sociales, desde por lo que pasó con Argentina en la Copa del Mundo, hasta lo que está sucediendo actualmente con él y el Inter de Miami en la Leeds Cup. Y bien dicen por ahí que cuando el río suena, agua lleva. Y vamos viendo si Messi es uno de los jugadores más ayudados por todos o solo le tienen envidia y buscan demeritar todo lo que ha hecho. Desde que estaba en el Barcelona, muchos creían que Messi era beneficiado por el arbitraje, tema que tomó evidentemente más fuerza una vez que se descubrió el caso Negreira, que apunta que algunos silbantes llevaban la indicación directa de ayudar al cuadro catalán y que sigue bajo investigación, poniendo a los culés como los malos. Sin embargo, de un tiempo por acá, esas ayuditas han sido mucho más claras y ni cómo ocultarlas. Comencemos con lo que pasó en la Copa del Mundo, donde casualmente Argentina fue la selección que más tuvo penales en su favor, casi en todos sus juegos, y pese a que habían jugadas polémicas, el video asistente arbitral ni siquiera intervenía. O qué tal cuando agregaban más tiempo del esperado, lo que provocaba que muchos dijeran que hasta que el albiceleste empate, todas las divididas iban en favor de los sudamericanos y ninguna polémica fue en contra de ellos, dejando incluso que tipos como el Divo Martínez, entre otros, agredieran física y verbalmente a sus rivales sin mayores repercusiones. Al final de cuentas, todo esto abonó a que Messi consiguiera su primera Copa del Mundo, el mayor objetivo de toda su carrera. En el Paris Saint-Germain, nunca tuvo un arbitraje tan marcado a su favor, y ya vimos los resultados, pues no pudo trascender en la Champions League, y muy apenas podía ganar la Liga, que si esa no la obtenían con semejante plantel, pues imagínense el fracaso. Ah, pero qué tal ahora que ya es nuevo jugador del Inter de Miami, la cosa cambió. Desde el día de su debut, la polémica ha estado de su lado, pues en el juego contra el Cruz Azul, la falta que le cometen para su tiro libre, para todos no era, pero le ayudó a iniciar con un golazo. Después, en el clásico contra el Orlando City, le marcaron un increíble penal a favor al Miami, que no era, y que Joseph Martínez convirtió, y Messi tenía argumentos para irse expulsado por doble amarilla, pero el silbante se hizo el sordo. Ahora, contra el Dallas, también se vio como todo estuvo de su lado. Obviamente, nos centramos en el tema del arbitraje, pero seamos sinceros, Messi siempre ha tenido de su lado a directivos, dueños y hasta comentaristas. Para muchos, la FIFA le regaló por lo menos dos o hasta tres balones de oro al argentino, y con las fotografías de Gian Infantino, mirándolo con mucho amor, ni cómo poder negar esta situación, y ni hablar de escuchar a los narradores en un partido suyo, porque se desviven por él, y todo quieren que le marquen en su favor. Claro que la tremenda carrera de la pulga, no se demerita por todo esto, y nos queda claro, que es uno de los mejores jugadores de toda la historia, pero justo por esta situación, da más coraje, porque parecería que las ayuditas y polémicas, no las necesita. Pero bueno, ustedes tienen la mejor opinión, ¿Messi ha sido ayudado? ¿O simple y sencillamente todo es envidia hacia él?